Una preguntita a la directora del Plan Social de la Presidencia. ¿Dónde usted estaba en medio de la tormenta franca? Yadir Enrique, quien dirige el Plan Social de la Presidencia, que todos los fines de semana tiene un acto de mujeres perremeístas pidiendo cuatro más por Luis Sabinader. Todos los fines de semana esa señora, Yadir Enrique, tiene un acto. Luis cuatro más. Todos los fines de semana. Pero, Yadir Enrique, tú sabes cómo tú contribuyes a los cuatro más de Luis Sabinader haciendo tu trabajo. Y tu trabajo es en el Plan Social de la Presidencia. Que en medio de esta tormenta debiste salir a llevarle raciones de comida a los dominicanos. Ir casa por casa a esas zonas vulnerables a llevarle arroz, habichuelas, carnes. El Plan Social de la Presidencia, que brilló por su ausencia en medio de esta tormenta franca. A Yadir Enrique no se le vio ni en una foto en medio de esta tormenta. Yo quiero que me busquen una foto de Yadir Enrique de esta tormenta. Porque en redes sociales lo que hicieron fue buscar fotos del año pasado y del 2021 y publicar esas fotos. No subieron una foto actual. Yadir Enrique y el Plan Social de la Presidencia brillaron por su ausencia en medio de esta tormenta franca. Y esa señora, la Yadir Enrique, lo que anda todos los fines de semana, obligando a las mujeres a ir a actos, obligando a las empleadas del Plan Social de la Presidencia, tener que ir a actos de mujeres a pedir cuatro más por Luis Sabinader. Pero les llegó la tormenta y no fue a llevarle raciones de comida a los dominicanos en zonas vulnerables. No fue a llevar un moquitero, no fue a llevar un corchoncito, no fue a llevar nada. Nada. Yo no les pido que vayan a llevar un tanque de gas y una estufa, pero por lo menos un corchón para los albergues, un mosquitero. Llevarle comida enlatada. Llevarle embutidos a los dominicanos. Llevarle embutidos, salamis. Salchichas. Ah no, Yadir Enrique, del Plan Social de la Presidencia, brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia. Lo más probable que esa señora no tuviese presupuestado que cuando arranca la temporada ciclónica hay que tener un presupuesto ahí y hay que tener raciones porque todos los años hay una temporada ciclónica y vienen los ciclones, las tormentas, la vaguada, todos los años. Y más nosotros que somos una isla. Estamos rodeados del mar Caribe, del océano Atlántico. Nosotros que sabemos que nos van a tocar las tormentas todos los años, las vaguadas y los ciclones. Entonces, debemos tener ahí un presupuesto y esas raciones debieron estar ahí en el Plan Social de la Presidencia. Como tiene Obras Públicas un presupuesto ahí destinado. Obras Públicas tiene un presupuesto ahí destinado porque sabe que se van a caer los puentes en esta temporada. Sabe que comunidades quedarán incomunicadas en esta temporada. Entonces, Obras Públicas sabe eso y tiene un presupuesto ahí. El Plan Social sabe eso. Debe tener las raciones, debe tener los mosquiteros, los corchones. Debe tener eso ahí, en Q. Y los comedores económicos del Estado también deben tener eso ahí en el presupuesto. Bueno, somos locos. Todos los años, todos los años hay temporada ciclónica. Yo espero que no, que no venga un ciclón. Pero ha de esperar que venga, porque todos los años vienen las tormentas, los ciclones y la vaguada. Todos los años. Yadir Enrique estaba pidiendo cuatro años más. Yadir Enrique anda en politiquería. O sea, señor, anda en politiquería. Y brilló por su ausencia. En medio de esta tormenta franca. Brilló por su ausencia.